Continuamos hablando sobre este tema y las incidencias de la represión con dos de los activistas que todos los días recopilan la información sobre las violaciones a los derechos humanos a nivel nacional. Veamos lo que nos dijeron sobre el monitoreo azul y blanco. Este reporte de monitoreo existe desde julio de 2018. ¿Cómo recaban la información y qué tipo de incidentes registran? Bueno, esta es una red de activistas que de alguna forma nos congregamos desde antes de julio del 2018. La idea, bueno, somos de distintas organizaciones, de distintos territorios y nos congregamos con el objetivo de poder monitorear las distintas incidencias y los distintos hechos, digamos, de violencia política que sufrimos los y las nicaragüenses en el territorio nacional. Bueno, básicamente reportamos las incidencias que recibimos diarios desde nuestros distintos territorios en términos de asesinatos, en términos de secuestros, agresiones, asedios y al final del día hacemos un reporte diario, un consolidado diario de todos estos incidentes. ¿Se puede saber cuántos incidentes de violencia política se han registrado desde julio de 2018 y cuál es su nivel de gravedad? A partir de julio del 2018 hemos recibido aproximadamente 9.000 denuncias. Entre capturas, entre asedios, entre pintas a casa y cualquier tipo de agresión hay un promedio diario de 17 incidencias. Entre el menú de opciones que acabo de mencionar y hay espacios, obviamente hay días en que hay más arrestos que otro tipo de cosas, pero esencialmente el pan de cada día son asedios y amenazas a ese activismo. En junio del año pasado salieron de la cárcel más de 300 presos políticos, quedó más de un centenar detenidos, pero se generó una expectativa de que la represión estaba cesando al salir muchos de los presos políticos. ¿Qué pasó desde junio del año pasado hasta final de año? A partir del proceso de excarcelación, y sí quisiera decir algo sobre ese término, porque el término excarcelado también es un término que hemos acogido desde la sociedad civil nicaragüense como un término que tiene una profunda carga política. Y por eso es que no decimos ni liberados ni liberadas, porque excarcelado tiene, digamos, tiene impregnado en el término, bueno, la situación de inseguridad jurídica con la que salieron los muchachos y las muchachas, la situación de asedio y hostigamiento que viven todos los días en sus casas, sus familias, y que eso, bueno, ha causado también consecuencias importantes en la vida de la gente, en términos de desplazamiento interno, en términos de exilio, en términos de pérdida de sus redes económicas, sus redes políticas, en la negación del acceso a derechos y servicios por parte del Estado, como es el caso, bueno, de excarcelados y excarceladas, a los que se les ve negado su derecho a la educación, su derecho a la salud, su derecho al trabajo. Entonces, en ese sentido es que cambió, digamos, el patrón de represión y básicamente es lo que ha venido haciendo Daniel Ortega, ¿no? Cuando el régimen siente que se agota un modelo de represión, cambia las estrategias, es decir, la represión ha sido un continuum desde el inicio de la crisis, ¿no? Lo que ha hecho es cambiar de estrategias, cambiar de modus operandi. Entonces, a partir del proceso de excarcelaciones, el foco ya no fue necesariamente la judicialización masiva de personas tras los procesos de detención. Y más bien esto se enfocó a tratar de amedrentar y de contener futuros procesos organizativos de todo este conjunto de personas excarceladas, que han sido más de 700 personas, a partir de procesos como los que acabo de describir, ¿no? De asedio, de persecución, etcétera. En el registro que ustedes tienen, según se puede ver en el gráfico, hay un pico de actividades represivas en noviembre del año pasado. ¿Qué pasó específicamente en noviembre? Bueno, principalmente recordar que una de las misiones del régimen para encarcelar a las personas era precisamente callar a los liderazgos, tanto locales como sectoriales, que habían. Con la descarcelación vino una amenaza de la no repetición, no vuelvas a involucrarte en esta cosa. Obviamente sigue el activismo por parte de todas estas personas excarceladas que siguieron denunciando, siguieron reclamando sus derechos. Y por tanto el régimen aplicó a través de la represión, a través de estos castigos que se hacen, a familiares de persecución, de asedio, de pintas y de todas esas sus casas, lo que hace es exacerbar el ánimo de los excarcelados de seguir demandando por sus derechos. En estas circunstancias, en esos picos que se vieron, también hay que concatenar lo que se venía dando en las zonas ocultas del país. O sea, había un cierto descontento por la alta tasa de homicidios hacia campesinos, lo cual no estaba bien visibilizado. Estas personas tomaron la batuta de comenzar a hablar por los campesinos, se seguían encarcelando personas. Teníamos el caso icónico en ese momento de María Briseño, que era la única presa política. Teníamos los casos de enfermos en los centros penitenciarios que no estaban siendo atendidos. Entonces hubo este crecimiento en el ánimo de estas personas excarceladas de seguir haciendo resistencia. Obviamente el régimen responde mal porque cree que al tratar de encarcelarlos nuevamente, de perseguirlos, van a callarse de esta posis. Y lo que hace es como que si eran pocos los que salían, que se multipliquen y que salgan a las caídas y que hagan estas actividades. ¿Quiénes son las víctimas de la represión? ¿Es una acción indiscriminada o está enfocada en personas que están organizadas, que tienen alguna relación con la protesta? Bueno, en términos generales, yo creo que en este país todos y todas somos víctimas de la represión. No tenemos seguridad jurídica, no tenemos garantizados nuestros derechos, pero específicamente acciones represivas que hemos identificado a partir de los reportes se ha focalizado más en excarcelados y excarceladas y en familiares de víctimas en general, familiares de personas presas políticas y familiares de personas asesinadas. Aproximadamente el 60% de los reportes de hostigamiento político van dirigidos a estos grupos. ¿Se puede registrar o identificar cuáles son las zonas del país, los departamentos o municipios donde se focaliza más la represión? Se focaliza principalmente en aquellos territorios que son más icónicos de la lucha, por ejemplo Managua, Masaya, Carazo, el norte del país, Matagalpa, Estelí y León. Son las zonas donde más se reciben reportes de incidencias todos los días. Y entendemos que existe un gran subregistro, ¿no? Subregistro que se puede explicar por el asedio, por el control territorial, también de la represión por parte del frente, por los miedos, y también porque a partir del proceso de excarcelación de junio, a partir de la ley de amnistía, el régimen ha comenzado también a aplicar una nueva estrategia. Y es la estrategia de solapar o esconder, digamos, represión política a partir de asesinatos, a partir de detenciones con delincuencia común. Ahora, ¿hay más o menos delincuencia común? La gente dice, bueno, la policía no está investigando las denuncias de homicidios, las denuncias de robo, y simplemente están desplegados, ya sea para cubrir las caravanas de Daniel Ortega, o para ir a sediar una iglesia, o para ir a sediar un centro comercial, o la vivienda de un excarcelado. El enfoque principal de la policía orteguista ahora no es vigilar la delincuencia. De hecho, la ven enfrente de ellos y la ignoran. Diversos videos e imágenes lo pueden mostrar. Hace unas semanas estuvieron saqueando un camión de mercadería en las narices de los policías, pero como no era una actividad azul y blanco de resistencia, entonces no le prestaron atención. Lo que ha hecho es que la delincuencia crezca en este sentido. En el caso de los excarcelados, ¿qué posibilidad real tienen de reintegrarse, ya sea a la lucha cívica, a su vida, a estudios, o tienen solamente como alternativa salir al exilio? Sí, ese es un enfoque, podríamos decir, diferenciado. Por lo menos hay casos de excarcelados que a pesar del asedio que están teniendo, puedo citar varios ejemplos, Alan Gómez, por ejemplo, es una persona que sábado a sábado lo están asediando, sin embargo él ha aprendido, lo cual no tiene que ser así, a lidiar con esa presencia. Obviamente hay limitaciones a la hora de conseguir trabajo, por ejemplo, hay personas que estaban creando su currículum y pidiendo, como te puedo decir, estos avales de empresas en las que estaban y por su condición de exiliado, y para no exponer las empresas, pues también se los han negado. Entonces, la única salida que ha tenido el encarcelado es el emprendimiento a través de la elaboración de artesanías o cualquier otra actividad, siempre en el ramo de lo informal, pero integración hacia la parte formal como tal, incluso en las profesiones para las cuales se formaron, pues ha sido bastante difícil. Ustedes decían que según el registro de este monitoreo, cada día o cada día anormal que se vive en Nicaragua, se están produciendo decenas de acciones de represión, de violencia, sin embargo el gobierno alega que el comercio está recuperando su normalidad, que la gente va a sus actividades recreativas. ¿Se está acostumbrando los nicaragüenses a vivir bajo un estado de sitio policial? Bueno, yo creo que definitivamente no, y yo creo que cada vez vemos más casos incluso de personas que no necesariamente han estado más involucradas en el activismo político que sus vidas están siendo afectadas, pues sus vidas están siendo afectadas por las arbitrariedades del régimen, por la imposibilidad también que están teniendo de poder encontrar oportunidades de trabajo, por la inseguridad jurídica en general que se vive en el país, entonces yo creo que cada vez más bien es más difícil que esa teoría pueda hacerse realidad en este país. ¿Qué diferenciaría para la vida cotidiana y también para aquellos que están involucrados en las demandas cívicas, en las demandas políticas que se suspende el estado de sitio policial? El régimen por sí solo no va a concedernos absolutamente nada, entonces todo parte de una premisa que es el llamado organizativo en el marco de la unidad y el respeto y a que todos estemos comprometidos a hacer adelante con un objetivo claro y bien definido y pues tomar en cuenta que tiene que ser una decisión de no retorno, sino que tiene que ser contundente y decisivo para estar. Entonces es un llamado al involucramiento desde la responsabilidad también, desde el autocuido personal y desde el cuido de las personas que nos rodean. Entonces en este momento difícilmente vamos a encontrar una normalidad, sin embargo tampoco podemos negar la capacidad de resiliencia que tiene el nicaragüense para afrontar las cosas. El hecho de que lo que decía el régimen, que hay un crecimiento económico, en realidad lo que ha habido es un crecimiento de la actividad informal, y eso es una señal de alarma para saber cómo está nuestra economía. ¿Cómo se percibe desde esos reportes de lo que dice la gente que está en contacto con la represión la actitud de la policía? Vemos casos de policías sumamente agresivos y otros que pareciera que simplemente están cumpliendo con una tarea. ¿Hay alguna señal de desgaste de las fuerzas policiales? Bueno, yo creo que definitivamente el régimen es insostenible. Yo creo que los policías, o sea la institución policial y la gente que pertenece a esa institución lo sabe. Yo creo que efectivamente hay altos mantos que están comprometidos con esta estrategia de represión, porque además es funcional a sus necesidades de impunidad, pero sí creo que hay muchísimos agentes policiales que por un lado necesitan ese trabajo, que por otro lado también hemos tenido testimonio de colaboración de ellos, tanto dentro de las estaciones de policía como del Chipote, como incluso dentro del sistema penitenciario, y que están ahí porque también hay mucho miedo a las consecuencias y a las represalias que eso puede conllevar. Entonces yo sí creo efectivamente que hay un gran número de agentes policiales y en general trabajadores del Estado que efectivamente están en contra de lo que está sucediendo. Pero a la hora que reciben una orden de reprimir, ¿reprimen o la incumplen? En la mayoría de los casos sí incumplen, pero sí creo que sí hay gestos importantes que indican que efectivamente también están resistiendo en algunos casos. No quita también que hay policías que están con convicción de viajes de estar con el régimen orteguista y de reprimir, por reprimir porque esas son sus ideologías. Y la otra parte también es el miedo generalizado que tienen hacia la reacción del pueblo cuando todo este termine. Es una institución que tiene que reestructurarse, que tiene que hacerse nuevo, pero no podemos mandarlo a todo el mundo a la calle, tampoco todos son culpables, sino que hay que comenzar a construir ese mensaje desde nosotros de que no vamos a ser iguales que ellos, como pasó en tiempos pasados, donde era simplemente actitud vengativa, pero que sí tampoco vamos a tolerar la impunidad, pero tampoco queremos afectar a todo el mundo. Es un llamado a que ellos sepan que de nosotros no está esa actitud vengativa sobre todo, pero que sí estamos llamando a que cesen, por lo menos, de reprimir al pueblo, sino a cruzarse de esta acera a que cesen de reprimir al pueblo. Gracias por ver este video. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua. ¡Gracias!